bienvenidos a vida plena al iwem hoy vamos a seguir desarrollando el tema de cómo afectan los pensamientos a nuestro cuerpo físico vamos a ir ahora al pensamiento mitológico al estudiar la mitología griega hemos aprendido que estos mitos están en nuestro inconsciente y se manifiestan en nuestra vida como los casos del hilo de adriana el laberinto el minotauro y la maldición de átridas que guarda relación con los deseos insatisfechos los complejos de dipo electra el viaje de ulises ese viaje que todos hacemos en el cual debemos evitar los cantos de sirena que se manifiestan en nuestras vidas para desviarnos de nuestro camino interior diversos árboles genealógicos reflejan el síndrome de las diosas del templo guardianas del fuego sagrado vírgenes que guardan los secretos los más ocultos de sus ancestros vamos a dar dos ejemplos el primer caso la nieta y el general una chica sufría una depresión siempre había sentido una gran tristeza evidentemente se trataba de un exceso relacionado con programas estructurados cuando la interrogué acerca de su madre me contestó mi madre es una cripta mi segunda pregunta apuntó a su padre lo describió como una persona divertida y cariñosa entonces le pregunté no te has preguntado nunca que vio tu padre en tu madre no esperé la respuesta y le dije esto está en tu árbol vimos que ella y su padre estaban relacionados con el abuelo allí estaba la clave su abuelo un general ruso se había involucrado con una limpieza étnica y había dejado muchos muertos enterrados en tumbas colectivas o sin enterrar alguien tenía que enterrar a sus muertos para ello su padre había buscado una tumba una cripta y necesitaba un guardián un custodio de estos muertos y esa era ella al oír esto tuvo una reacción cambió su cara y se sintió aliviada y capaz de dejar ese programa me abrazó y su cara lo decía todo en el segundo caso vamos a la guardiana del sagrario una joven quedó parapléjica tras un accidente la parte afectada era la lumbar 5 y el sacro el sentido biológico era no tener hijos el accidente tuvo lugar cuando estaba a punto de terminar sus estudios lo que le había permitido alejarse de su familia y ser independiente ella estaba relacionada con su madre y también con su abuela ambas se llamaban sagrario y ambas habían tenido muchos hijos de relaciones muy desastrosas y llenas de violencia mi paciente había sido concedida en una relación clandestina su madre era viuda que se llamaba sagrada ocultó el embarazo y se fue a dar a luz a otro pueblo dejó a la niña durante ocho días allí en el pueblo donde nació y después volvió a buscarla y le dijo a todo el mundo que se le habían dado sagrado le puso el apellido de su difunto marido su tía que también se llamaba sagrario le puso el nombre de nancy que significa doblemente gracia su padre el que había dado el apellido estaba en el cielo ella era la custodia de lo sagrado en la familia de hecho su accidente le afectó el sacro lo sagrado su programa era no abandonar a la familia pues ella era la reparadora de todos los desaguisados de las mujeres tenía que desvincularse del padre que estaba en el cielo y reconocer al padre que estaba en la tierra aún cuando no lo conociera para recuperar su independencia y vivir libremente ahora vamos al pensamiento transgeneracional o genealógico esto lo vamos a explicar a través de una niña que atendimos en el cual tuve que preguntarme para qué nació esta niña con inmadurez intelectual entonces busqué en su árbol y descubrí que la madre de la niña padecía el problema vimos que la niña tenía vínculos muy claros con el abuelo y la bisabuela por línea paterna ambos muy violentos la madre de esta niña siempre tuvo problemas con su padre por su violencia y con su madre por su carácter sumiso la bisabuela materna de la niña había sido la hija número 13 de no sé cuántos hijos y abortos por lo que en absoluto había sido una hija deseada había sido mujer muy sumisa y también estaba vinculada a la niña la niña tenía unos vínculos que iban de violencia a la sumisión por ello cabía preguntarse qué sentido biológico tiene la inmadurez intelectual y la respuesta nos la dio el pensamiento biológico transgeneracional evitar hacerse mayor pues ser mayor era peligroso si permanecía inmadura no debía responsabilizarse de nada obviamente esto no es un pensamiento racional sino biológico el inconsciente que es irracional inocente y muy rápido y que no distingue entre lo real y lo virtual responde tanto a los conflictos emocionales de la madre como a los programas de la sumisión de la abuela y de la bisabuela y ella es la reparación al ser hija única si ella permanece en la inmadurez el árbol muere por sí mismo sin intoxicar más si se produce el desbloqueo para lo cual la madre acude a la consulta se puede producir un cambio biológico y el árbol tiene una posibilidad de evolucionar pero libre de todo conflicto para ello la madre tiene que cortar con todos estos programas tan tóxicos y tomar conciencia que sentido biológico tiene un grupo de hermanos que ninguno tiene hijos por diversas razones el árbol genealógico revela que hay muchos niños fuera del matrimonio hijos no deseados ilegítimos etcétera hay historias muy fuertes con programas muy tóxicos y entonces el inconsciente ofrece una solución biológica no tener más hijos no desearlos este es el caso este es el caso del pensamiento biológico era no tener hijos para no tener que matarlos ahora vamos con el pensamiento cuántico el pensamiento cuántico nos conduce nos conduce a no preocuparnos por cuánta información nos puede aportar el árbol genealógico porque sabe que esta la tiene todo ya hay como explicaré más adelante algunos insignes doctores que aplican la mentalidad cuántica en sus terapias ellos consideran que los pensamientos y las emociones se manifiestan en los cuerpos físicos de las personas y nos hablan del entrelazamiento cuántico ya se ha demostrado infinidad de veces que el paradigma cuántico funciona aun cuando todavía hay físicos que lo quieren ignorar y pasan de puntillas ante estas evidencias al adentrarnos en la enigmática mecánica cuántica nos damos cuenta de que como dijo sir james jeans el universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina la mecánica cuántica lleva implícito el efecto del observador sin él no tendría sentido el mundo que percibimos el observador hace que algo sea por su acto de conciencia y esto debe interrelacionarse con todo y con el todo si vemos el mundo que vemos este mundo tan sólido simplemente porque hay un inconsciente colectivo que se expresa el cual cree todo es como lo ve el mundo vendría a ser como una gran pantalla en la que proyectamos nuestras creencias programas y aprendizajes que colapsan y dan lugar a lo que denominamos acontecimientos mundanos como todo está colapsado a este mundo se le llama realidad realidad y también mundo sólido el pensamiento cuántico derivado de una mente cuántica nos devuelve a nosotros mismos la causa de los acontecimientos esto nos convierte en adultos emocionales esto hecho este hecho molesta a muchos porque ya no pueden ser víctimas ya no tienen excusas ya no tienen donde esconderse nos obliga a tomar las riendas de nuestra vida y a preguntarnos qué podemos hacer para cambiarla al tomar la conciencia podemos cambiar nuestra percepción el primer paso consiste en cambiar nuestros pensamientos sobre los diversos acontecimientos esto no tendría sentido si nuestros pensamientos no tuvieran influencia y recobra todo su sentido con el paradigma de la física cuántica por fin puedo hacer algo para cambiar mi vida la mente cuántica nos permite disponer de un pensamiento abierto a una infinidad de posibilidades pensamiento que nos devuelve el protagonismo en nuestras vidas y se lo quita a los acontecimientos externos es un pensamiento que comprende que todo lo que nos rodea habla de nosotros que de alguna forma lo hemos atraído a nuestras vidas y que debemos interpretarlo teniendo en cuenta siempre nuestras propias proyecciones sabiendo que estas proceden del inconsciente y que solamente desea lograr la toma de conciencia para hacer los cambios pertinentes esta es la alternativa a seguir soñando con que no podemos influir en nada de lo que nos sucede sino solo quejarnos y sentirnos desgraciados o desafortunados y si todos estos temas te están gustando te sirve podemos ayudarte y todavía no te has suscrito al canal te pido que lo hagas que aprietes la campanita que compartas que comentes así de ese modo podemos llegar más lejos para poder ayudar a más personas que así lo necesiten simplemente me queda darte las gracias por haberme acompañado nos vemos en una próxima dinámica a la 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 la